Estamos ya de regreso y es un gusto recibir en este espacio, para empezar bien el año, al director de protección civil del municipio de León, a Salomón Ocampo Mendoza, un funcionario de esta nueva administración, pero ya con mucho trabajo, sobre todo en este diciembre. Salomón, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Muy bien, Hernando, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero que nada, anduvieron cuidando que no hubiera incidentes con el tema de la pirotecnia que se utiliza en estas fechas. Así es, empezamos el operativo que fue Guadalupe Reyes desde el día 9 de diciembre y bueno, uno de los temas que tratábamos en ese operativo era el tema de la pirotecnia. ¿Se sigue vendiendo mucha pólvora clandestinamente? Sí, sigue habiendo mucha. Nosotros estuvimos trabajando en operativos en conjunto con la dirección de policía, con fiscalización, con mercados y bueno, logramos retirar de la calle más de 600 kilos de pirotecnia, que bueno, a final de cuentas llega hasta los niños o a las personas mayores. Es el problema, ¿no?, a los que más atraes a los pequeños. Sí. No se presentaron incidentes. Tuvimos un incidente con la pirotecnia directamente. Directamente fue un menor que traía las bolsas del pantalón llenas de artificios, de cebollitas, palomas, de varias situaciones ahí que bueno, al momento de ir corriendo se friccionaron y prendieron. Entonces, quedó lesionado el menor. ¿Qué otros temas había en este puente Guadalupe Reyes? Bueno, se estaba atendiendo también la parte, tenemos el operativo que es el operativo invernal, donde se está atendiendo a las personas que son más vulnerables, que están en situación de calle. Tema del frío. Así es, por el frío y se están llevando al albergue del lift de la Candelaria. Que parece un invierno relativamente benévolo, ¿no? Aparentemente. Sí, se ha bajado el termómetro. Hay unos piquitos donde sí hemos tenido descensos de temperatura considerables y sobre todo relacionados con viento, que es lo que nos está dando una mayor afectación. Ya se sienta ahora sí en los vientos. Ciertas zonas de la ciudad que sí les pega más fuerte el viento. Así es. Oiga, obligado a preguntar, pues el domingo ahí las redes sociales de repente estallaron con el tema, porque muchas fotografías y videos que se veían muy aparatosos del incendio en un espacio aledaño a este centro comercial y hotel, el Estadio, aquí en León, junto al Estadio León precisamente, en López Mateos. Y vimos una muy rápida y oportuna reacción de parte de Protección Civil y de otros cuerpos como los bomberos. Platíquenos un poquillo ahí qué pasó, cómo se originó esto. Así es. Bueno, se inicia a través de un incendio en Pastizal, en un predio que estaba en la parte posterior del estadio. Que no es precisamente un baldío, ¿no? No, es un predio. Tenía Matorral, algo crecía la lleva ahí, que no le han dado mantenimiento. Y bueno, la gente pasa, avienta basura y se van acumulando. Entonces, se da el inicio del fuego en el predio con el Pastizal y la basura. Es detectada la columna de humo por personal de Protección Civil y se empiezan a acercar a hacer la detección. ¿Ustedes monitorean esto o alguien reportó? Vieron, empezaron a ver la columna de humo. Entonces, el personal de nosotros empezó a monitorear. Obviamente, empezaron los reportes. El tiempo de respuesta de la primera unidad que llevó fue de dos minutos. Muy buen tiempo. ¿Ya había pasado el fuego a donde fue el mayor problema? Estaba haciendo ya... ya se estaba pasando a lo que era la plaza. Entonces, inmediatamente se contactó con el personal de seguridad de la plaza y comenzó la evacuación para tratar de... Era una sala de cine, donde primero se detectó... Bueno, se detecta en la parte posterior, ven que está viéndose afectada la plaza y el personal empieza a hacer el contacto con el personal de seguridad de la plaza y del cine y del propio hotel. Y inician en conjunto con las brigadas de la plaza. Un desalojo. Del desalojo. ¿Cuánta gente estaba más o menos ese día? Más o menos como 600 personas eran las que estaban dentro, entre las salas de cine, que afortunadamente las salas que se vieron afectadas, entre comillas, porque al interior no hubo fuego, sí hubo una afectación a la parte de las... ¿Humos? Sí, claro, el humo estuvo penetrando, pero estaban vacías las salas, dos salas, la sala 2 y la sala 3, que fueron las que se vieron afectadas. Estaban vacías y bueno, eso permitió que no... ¿Pero había películas o estaban inactivas? No, estaban completamente vacías. Correcto, muy bien. ¿Qué viene ahora este año? ¿Qué piensan hacer en Protección Civil? La actualización del Atlas de Riesgos, ¿cómo está la situación? Bueno, en el Atlas de Riesgos lo tenemos con una desactualización un poco considerable. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? La última revisión se tiene es en 2013, la última revisión que se tiene. ¿La norma que indica que esto debe estarse actualizando cada... Constantemente, durante todo el año se debe estar actualizando, debe contarse con un área técnica para que esté dando la actualización. Hay unos datos que se han trabajado ya en el Atlas de Riesgos, que han venido manejándose desde hace tiempo y bueno, hay una actualización hasta el 2013. Ahora, en el inicio de esta nueva administración, se está procurando de que se le dé una continuidad y que tengamos ya un área especializada. Bueno, El León es una ciudad que crece mucho en un lapso de dos años. Sí, bastante. ¿Pueden variar mucho los factores de riesgo? Sí, pueden ser cambios considerables en el tiempo de dos años, en meses inclusive puede haber un cambio considerable, por la misma dinámica que tiene la ciudad, que es una ciudad que está creciendo rápidamente y que obviamente las necesidades y las características de la ciudad van creciendo. Temas donde intervienen otras dependencias municipales, pero me imagino que también ustedes lo toman en cuenta, como el problema del tráfico, por ejemplo, los vehículos pesados, los trailers, los vehículos que transportan algún tipo de sustancias. Ya vimos el accidente allá en la zona del Campestre con una tolva. ¿También les compete a ustedes? Nosotros tomamos una parte, lo que es la prevención y la parte de la seguridad de la población, en conjunto con la parte de vialidad, lo trabajamos a la par, ya sea con la detección que tengan ellos, con su infraestructura vial que estén ellos armando, nosotros damos la parte del punto de vista de protección civil en medidas de seguridad. La ciudad está muy, ¿cómo le diré?, bueno, poco ordenada en ese sentido, por su crecimiento. Hay zonas industriales junto a zonas habitacionales, con zonas comerciales, lo hace muy complicado, ¿no? Sí, es muy compleja la ciudad, ha estado creciendo desde hace muchos años, no ha habido una zona definida para cada tipo de actividad, perfectamente está relacionada la zona industrial con la zona urbana, con la zona habitacional, con escuelas, con todo lo que tenemos en la ciudad, bueno, se va haciendo muy complejo. Estamos tratando de darle un seguimiento a todo y de igual manera invitando a la población, a los empresarios, a los particulares, a todo el mundo, que se acerquen con nosotros para poderles dar el apoyo suficiente para que puedan cumplir con la normatividad en protección civil y cuenten con todas sus medidas de seguridad. ¿El personal con el que cuentan ustedes es suficiente? Actualmente somos 84 elementos en la dirección, realmente es poco el personal para el tamaño de la ciudad que tenemos. ¿Cuántos son de campo? De campo tenemos, son 36 elementos que están operativos en turnos de 24 por 48 horas. En mil colonias del León, entonces sí. Sí, o sea, realmente es poco. El personal y los recursos nunca van a ser suficientes para una ciudad como León, que va creciendo día a día y que es muy rápido su dinámica de crecimiento. Sí requeriríamos un reforzamiento en este sentido, que lo estamos promoviendo. Parte de las instrucciones del alcalde y de la preocupación que él tiene es que todo lo que sea la parte de seguridad pública, que estemos bien reforzados y que podamos… Coordinados. La coordinación que se tiene, eso es un trabajo transversal, que se ha estado manejando muy bien con todas las direcciones. Y bueno, que tengamos ese acercamiento con la ciudadanía y poderles dar el trato necesario. Ante este atraso de la actualización del Atlas de Riesgos, ¿qué piensan hacer? Nosotros ya empezamos a trabajar primero, pues hay que ver cómo se encuentra. Los puntos, toda la información que se tiene es muy valiosa. La tenemos que reforzar y estar atacando los puntos que se quedaron más débiles. De los fenómenos que se estuvieron detectando, que estuvieron trabajándolos más, nosotros estaremos complementando lo que está faltando. Estamos proponiendo ya la creación de un área técnica dentro de la Dirección de Protección Civil para que sea un grupo de especialistas que estén dando el seguimiento puntual a cada fenómeno. Y que se vuelva continuo. Sí, que sea continuo. De hecho, la propuesta es de que lo tengamos nosotros en línea, hay que tener una versión pública para que toda la ciudadana pueda... ¿Lo pueden enriquecer los ciudadanos? ¿Puede haber participación en la elaboración? Claro que sí. Igual podemos sumar a los colegios, colegios de ingenieros, de arquitectos, de abogados, de médicos. Todos nos pueden estar apoyando en ese sentido. Todas las aportaciones son bienvenidas. Obviamente, la información la tenemos que verificar, validarla y en ese momento se estaría subiendo a la tránsula. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que se ven más, no sé, que predominan en el león? ¿Dónde están los focos rojos? Bueno, tenemos muchos. Dentro de la parte de lo que son los fenómenos geológicos, tenemos laderas inestables en distintos puntos de la ciudad, que en algunos son muy evidentes. ¿Con construcciones encima? Con algunas construcciones, sí. La mayoría son construcciones que se han realizado fortuitamente, que no han tenido un ordenamiento y que, bueno, ahora ya se está viendo. Hemos hecho revisiones desde que entramos a la administración. Ya hemos estado haciendo las revisiones y sacando una estadística de qué zonas son las que podemos tener como mayor riesgo en la parte geológica. En el hidrometeorológico tenemos ahí problema de los cauces, algunos cauces que tenemos ya muy bien definidos, otros que son cauces pequeños, pero que tienen muchas aportaciones de descubrimientos de la zona de la sierra principalmente y que también tenemos algunas invasiones de estos cauces al interior, que ya las tenemos identificadas y que ya se ha estado trabajando dentro del Comité de Atención a Emergencias por Inundaciones. Y, bueno, el riesgo químico que lo tenemos latente en toda la ciudad. Por la industria que predomina, ¿no? Exactamente, el riesgo químico que es el que yo creo que es uno de los más fuertes que tenemos actualmente. Y el socioorganizativo, tenemos muchos eventos también en la ciudad que, bueno, gracias a que es una ciudad que tiene la infraestructura necesaria para poder traer este tipo de eventos, bueno, pues nos atrae a mucha gente también. Por ejemplo, el famosísimo Festival del Globo, que cada vez viene más gente y que, bueno, pues hay un cupo, ¿no? Sí, hay un cupo. Afortunadamente no se ha visto rebasado en lo que es el parque. No se ha visto, perdón, rebasado en su capacidad. Ha habido zona de amortiguamiento y, bueno, se ha tratado de estar atendiendo, lo que es la instrucción del secretario y del alcalde de que la estemos atendiendo puntualmente para brindarle la seguridad tanto a los leoneses como a los visitantes que tengamos. Muy bien, Salomón, pues muchas gracias por toda esta información que nos deja. ¿Algo que se nos quede? Bueno, en días próximos tenemos ya la feria. Es cierto. Es una invitación. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar también unos pequeños esportes, los boletines, información acerca de la feria, cómo se va a estar llevando a cabo y cómo vamos a estar trabajando en ella y se nos junta también ahí en esos días la llegada de los peregrinos. ¿Cuánta gente llega a entrar en un día de los estelares a la Feria de León? En los estelares yo creo que tenemos alrededor de 200 a 250 mil personas ya en todo lo que es el conjunto, como recinto ferial, poliforum, feria y el parque explora. Pues es una cantidad impresionante de gente. Sí, más lo que se nos suma de los peregrinos que van a estar transitando ya también en días próximos. Días para estar atentos a todo lo que está pasando y a las indicaciones de instancias como las de ustedes. Así es. Muchísimas gracias, pues estaremos atentos para que nos reproducir la información que nos proporcionen. Sí, gracias a ustedes por el espacio y los mantenemos también informados para que podamos transmitir esto a la ciudadanía. Correctísimo. Muchas gracias a Salomón Ocampo Mendoza, el exdirector de Protección Civil aquí en el municipio de León. Con chamba en estos días, digo usted si no. Vamos a una pausa.